La gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Cristo, su Hijo venido del cielo, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a Nicodemo Ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo Jesús le respondió Tú que eres Maestro en Israel, no sabes estas cosas Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán cuando les hablan de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto Para que todos los que crean en Él tengan vida eterna También nosotros, como Nicodemo, dialogamos con Jesús Para entender mejor el misterio de la encarnación El misterio que significó la venida del Hijo de Dios al mundo Y así como Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto Y así como Moisés levantó en alto una serpiente de bronce Así Cristo también levantado en alto atrae a todos hacia sí Para que creamos en su resurrección Y para que un día también nosotros podamos subir al cielo Como Él un día descendió El misterio pascual resume sucintamente este misterio grande de fe Pidamos que, como Nicodemo, nosotros podamos nacer de nuevo De lo alto, mirando al Cristo que se ha entregado Que ha resucitado y que subirá, como lo celebremos pronto A lo más alto del cielo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázime uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Hijo del Altísimo Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!